Y abrimos este canal de Amor y Paz con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de esta hermosa familia donde todos los días estamos en contacto. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza. Tú estás buscando lo mejor y lo mejor lo tengo para ti y para mí. Hoy les tengo una limpieza profunda de nuestro cutis. Muchas veces nos hacemos mascarillas que son muy buenas para la flacidez, para tener un cutis sin arrugas y muchas cosas más. Pero esta mascarilla es especialmente para limpiar todas las impurezas, que se las recomiendo una vez a la semana. Así que vámonos rapidito por allá para hacer esta mascarilla, para hacer una limpieza profunda de nuestro cutis, para tenerlo hermoso. Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro lavado profundo de nuestro cutis. Vamos a necesitar una cucharada grande de azúcar blanca y vamos a ponerle una cucharada grande de café. Vamos a ponerle cualquier café que tengas en polvo. Vamos a ponerle una cucharada de limón que voy a exprimir aquí. Una cucharada grande de limón y le vamos a agregar ahora una cucharada de miel. Es una receta fácil de hacer y mil por ciento eficaz. Ahora lo vamos a mover todos los ingredientes. Recuerda que pusimos una cucharada de café, una cucharada de azúcar blanca, una cucharada grande de limón y una cucharada grande de miel. Ahora la vamos a mover bien y vamos a ir a poner nuestra mascarilla para hacer un lavado profundo de nuestro cutis, para quitar todas las impurezas de nuestra piel. Y aquí ya tenemos nuestra mascarilla de café para hacer esta limpieza a nuestro cutis para que se vea hermoso. Y lo que vamos a hacer es que vamos a frotar nuestra carita. Esta es una mascarilla que tiene el café y huele delicioso. Va a ser muy buena para las ojeras. Te vas a poner debajo de los ojitos de esta forma. Esta mascarilla la van a hacer solamente una vez a la semana porque es una mascarilla para limpiar profundamente. Así que no se la tienen que poner todos los días. Por eso siempre les digo que yo les aviso cuando se la pueden poner sola una vez. Todas las otras mascarillas mías la pueden usar todos los días. Es solamente esta porque es una mascarilla que es bien efoliante para limpiar todas las impurezas que tenemos en nuestro cutis del maquillaje y es muy buena hacerse la una vez a la semana. Así que esto es otro secretico más que le tengo a ustedes. No nos vamos a masajear solamente la vamos a poner. La pueden poner en el contorno y en toda su carita. Y lo que vas a hacer es que te vas a hacer dos o tres capitas. Como ustedes ven. Y recuerde siempre ponérsela de adentro a afuera hacia arriba de adentro a afuera hacia arriba. Si tienes granito si tienes espinillas si tienes puntos negros te vas a pasar bien y vas a flotar circularmente donde tengas las espinillas donde tengas los granitos o los punticos negros. Y te la vas a dejar treinta minutos te vas a enjuagar con agua tibia y después con agua fría y vas a tener esa cara mira limpiecita limpiecita de verdad. Espero que les haya gustado este video que lo disfruten y que vean como le va a quedar su cara bien bonita. Recuerda una vez a la semana te vas a hacer esta mascarilla para limpiar tu cutis y verás que te va a encantar. Y hablando de encantar recuerda que la vida es un encanto que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es una belleza. Las cosas lindas de la vida la tienes tú a tu alrededor y tal vez no te has dado cuenta por estar entretenida en otras cositas. pues entonces vamos a prestar atención a lo que tenemos y vamos a disfrutarlo al máximo. Recuerda lo que yo siempre les digo a ustedes la vida es maravillosa pero se va así en un pestañazo y recuerda que dicen que no hay más nada triste que la sonrisa del que sufre. entonces vamos a tratar de no sufrir por cosas que no nos vienen a nuestra vida y ser feliz y sonreír de verdad. Les mando muchos besitos cuídense mucho y nos vemos prontito en el próximo video con la Egi tu youtuber favorita la reina de YouTube y recuerda sonríe vive diviértete porque eso es parte de nuestra vida sentirnos felices besitos